¡Delgadina, delgadina! ¿Qué pasa? Me perdí el capítulo de Rebelde y yo me quiero ligar a Christopher Uckerman. ¡Ay, pero si te dije! ¡Ay! ¡Te dije! Y la de Friends, no me digas que tampoco no la viste. Sí, ya voy, ya voy. No, tampoco lo vi. Mira, te tengo una sorpresa. ¿Te acuerdas que me dices que no te podían ligar ese muchacho? Sí, sí, sí. ¿Qué tengo que hacer? Pues una receta de cocina, pero tienes que poner la mano en el pecho. A ver, la pongo en la P del pecho. Mira, te compras unos frijolitos de esos vallos. Los pones en tu sartén. Unos huevitos. ¿Te acuerdas de cuáles? Sí, sí, sí. Bueno, pues de esos. Después lo revuelves bien, ¿eh? No se te vaya a olvidar que se le pone sal. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Y luego le tienes que poner un pedazo de cabello del muchacho que te gusta. ¿Y cuál es ese? Aquí estoy. ¿Cuál es ese? Pues bueno, pues el que te gusta. Ah. Y para eso lo vas a ligar. Entonces le pones ese cabellito, le pones un poquito de tu salivita y ¿qué? ¿A quién señalas? Es que me gustó ese del árbol. ¿Por qué eres así? ¿Por qué mandas besos? Aquí estoy, aquí estoy. Ven, ven, ven hacia mí. Qué guapa estás hoy. Ven. ¡Oh, oh, oh! Oye, pero ¿a qué hora estamos al pan? ¿Quién eres tú? Ay, pues es que yo te he estado esperando. Ahora sí. Mi vida, mi vida. Ahora resulta, ni siquiera he hecho la receta y ya se le hizo. Pues ya ves, resulta mi vida. ¡Mi amor! ¿Dónde habías estado? ¿Dónde habías estado? ¡Qué coraje! Ya me voy. Ay, aquí está, aquí está. Ven, ven, no te vayas, no te vayas. ¡Resultó, resultó! ¿A dónde vas, delgadina? No soy delgadina, sí. Me llamo Florencia. Ay, disculpa, me confundí. Pero perdóname, por favor. Mira, te voy a decir un poema. ¿Qué poema, ni qué ocho cuartos? Tú no sabes nada. Yo sí sé poema. Te voy a dar uno. A ver. Escúchalo, por favor. A ver, ¿no es que muy picocito? Cuando te vi ayer, me enamoré de ti. Ajá, sí. ¿Ayer? Ayer ni salí de mi casa. ¿Cómo no? Si yo te vi que saliste. Estabas con un muchacho, no te hagas. Pues era el de la panadería, que no ves que voy todas las noches. ¿Y aquí qué panes compras? Ay, cállate, no te importa si compro coches o cuernos. Ah, yo te he visto, yo te he visto, no te hagas. Pues nada más me has visto porque no me has hablado. Claro que te he visto, pero tú nunca me correspondes. No te vayas. Ay, mi vestido patán. Ay, sin que valieras tanto. Aparte yo sé que te gusto, pero bueno, hazte del rogar, hazte del rogar. Yo te he visto con aquel muchacho y a él sí le haces caso, pero a mí ni me pela. Ay, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Diablo, creo que nos cacharon. Ay, ya cuando me estaba gustando. Oye, mano, mano, que agarraron al coyote. ¿En dónde, en dónde lo agarraron? Pues yo qué sé, por eso voy a buscarlo. Ay, Dios mío. Virgen Santísima. Ya me voy en mi caballo. ¿Dónde dejé mi caballo? Ay, maldición. Se me cayó mi dinero. ¡Florencia, Florencia! ¡Papá! ¿Qué pasó, hijita? ¡Papá, papá! ¿Ya quieres acotar? No me dieron de comer. ¿Quién no te dio de comer? Quiero unas donitas. ¿Unas donitas? Donitas, quiero unas donitas con picante y él no me dio de comer. Me dio frijoles y a mí no me gustan. Pero si tú eres mexicana, hijita. Pues a mí me gustan las donas. ¿Las quieres con azúcar o sin azúcar? Ya no quiero nada. Voy a jugar. No, ya no quiero. ¿A dónde dejé? Voy a jugar, voy a jugar con mi viborita. Ven acá. Es una viborita. ¿A dónde fue esta chamaca? No la encuentro. A ver, ven acá. Florencia. Deja eso ahí, te va a picar. Ay, florecita. Florecita. ¿Qué estás haciendo? Ay, monita, monita. Un amiguito. Amiguito. Me da un bechito. Me da un bechito. Mira, papá, mi amiguito. Se llama Rebeca. Ah, ¿qué es eso? No, no estés agarrando esto. Ay, la botaste. Era mi amiga. Te voy a morder. No me agarres eso. Te puede picar y te puedes morir. La voy a agarrar o te voy a pegar. Pues no me importa. No me importa. Claro que sí. No me importa. Síguele de fastidiosa. Viejo feo, yo tengo sueño. No me importa. Venme a acostar. Venme a acostar. Papá, papá. Te voy a acostar. A ver, ahora me las vas a ver. Ven acá. Para que se te quite de estar de la tosa, te voy a acostar ya. No, no me jales. Ya me metiste la mano muchas veces, papá. Pues cómo no quieres. Nada más te la pasas haciendo travesuras. Oye, papá, ¿y cuándo me vas a bañar? Estoy bien puerca. Mañana que haya agua porque no le he pagado. Ya te acuerdes para dormir. Oye, papá. Pues dame la pistolita, ¿no? Por si las moscas. ¿Para qué quieres la pistolita? ¡Dámela! Nada más no te es de traviesa, ¿eh? Te voy a matar. Te voy a matar. No me importa, te voy a matar. Ya duérmete, ya. Oye, papá, apagaste el internet. No, no le he pagado tampoco. Ay, de veras. Ay, esta niña como es de la tosa. Ay, papá. ¿Qué quieres? Ya duérmete, por favor. Papá. 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 ¿Ahora qué quieres tú? Ya te dije que te duermas. Si no te duermes, le voy a decir al Coco que venga por ti. ¿Eh? ¿Entendiste? Ya me dormí. Mira, mira. Como cierro mis ojitos. No te hagas. Duérmete. Ya duérmete, ¿sí? Por favor. Ya no estés molestando. Papá. ¿Qué quieres? Ven, tengo ganas de unas tachas Ya te dije que no te andes metiendo eso ¿Ahora qué quieres? Que estoy bien, Pacheca, papá, veo luciérnagas Mejor ráscame ¿De dónde sacaste las tachas? A ver Ay, pues de los nopales ¿Y no tienes más? No, ráscame, sí, 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 ráscame Ráscame más fuerte No, ráscame, ráscame Ay, ¿por qué me pegas? Ya me voy a dormir Ya no te estoy fumando eso Patán, payaso, patán Payaso Ay, papi, voy a dormir Ya duérmete Pero ya en serio, eh Ay, esta cosa es bien traviesa Yo también ya no hago Papá No estés molestando, ya Papá ¿Qué quieres? Tengo sed Tengo sed A ver ¿Qué quieres ahora? Tengo sed, mucha sed, dame, dame No hay agua, ni leche Pues ve por una Te voy a dar una copita, a ver si te va Oye, papá Oye, papá Quiero chelo, dame chelo Quiero chelo No, la chelo es para los hombres Dame, dame, dame No te la vayas a tomar Voy por mi abuelita Voy por mi amiguita Corre, corre Ay, esta chamaca no entiende Le voy a dar agua de pozo A ver si ya A ver Quítate de ahí, gato Ah, no eres gato Amiguita Ay, no te vayas a picar Porque eso es mañana con el Jorge Te portas bien Ay, esta agua que no sale A ver ya con esta tendrás A ver, florecita Ya te traje tu agüita Recién Ah Ya no tengo sed, papá Mejor la tiro, ¿no? Tantito Mira, para la plantita Está muy sequita Ah, qué chamaca Ven acá Por eso querías tu agua Yo quería chela Chela, chela No te voy a chela Ya, duérmete Duérmete o te duermo Quería tequila Maldito Sí, ángale Ay, cómo es la tosta Papá Ahora, ¿qué quieres, carajo? Ya Me pachequeé Ya te duerme Ay, mi vida Ya te duerme Ya te duerme Ya te duerme